Te voy a decir, dentro del dogfight hay cosas que nosotros no vemos como espectadores pero tú que has estado ahí de lleno me gustaría ahorrar un poco en anécdotas curiosidades, detalles que a lo mejor la gente no sepa y que puedan ser interesantes ¿Ha habido alguna anécdota que sea remarcable tanto del dogfight 1 como del 2? Bueno, del 1, a ver el salto de calidad ha sido espectacular este año porque claro, ya ha dejado de ser una cosa anecdótica que puedes encuadrar dentro de lo que esperas de YouTube y de alguien que hace este tipo de eventos porque tiene un alcance masivo y tal pero que al final lo que está haciendo es un evento como puede a lo que ha sido este año, que ha sido una cosa profesional que todos cuando hemos llegado al cuando llegábamos a la Plaza de Toros, que es donde fue la movida veías dos cobras gigantes y decías, ok, ¿qué es esta movida? A mí me recuerda Jordi Guayla a a Hank Scorpio el personaje de los Simpsons este que es un millonario loco que hace locuras que quiere dominar el mundo pues tiene un poco este punto yo cuando entré y vi dos cobras gigantes en el escenario dije tío, es que esto es del malo de James Bond es la hostia es tan exagerado que da la vuelta y mola, mola o sea, es como una especie de y es todo como tan testosterónico tan absurdo o sea, es como un anuncio de action man gigante todo entonces es muy divertido vivir desde dentro yo creo antes de que sea la anécdota siguiendo con esto yo creo que es la única persona de Youtube España o de habla hispana que se podría permitir en un evento en vivo decir que entre el enano y que la gente diga a tope totalmente a tope con el enano totalmente lo que sea y él lo hace desde una inocencia que me parece muy que tiene un punto tierno y que tiene también un punto como de real o sea, hay una cosa que no se creo que no se va a hablar en internet que es el ser real cuando las cosas son reales generalmente suelen molar y cuando las cosas tú ves que esto se ha hecho para conseguir visitas o tal es cuando cuando las cosas no sé no perduran o no molan tanto y si algo puedes decir de Jordi o a él es, tío, esto es de verdad en plan el pavo se cree esta mierda y hace que mole precisamente por creerse esta peli de Van Damme que tiene en la cabeza entonces, mola es como que es una cosa a la que todos los años yo voy feliz porque digo tío, se van a pegar tres personas contra uno pero que es esta cosa pero alguien va a ir al hospital y vamos a verlo esto en directo que es esto entonces es muy loco la primera edición fue más precaria hay una cosa que es ajena a Jordi o a él que sucede en todos los eventos que por lo que tengo entendido pasa pasa en los Goya pasa en los Oscars también que hay este rollo como de al organizar un evento de ese estilo le das mucha importancia a lo que es la entrega de los premios en este caso que no es una entrega de premios es una cosa de batallas se le da mucha importancia a las peleas pero cosas que eran más de entretenimiento como lo mío que eran como transiciones pequeñitas esos aseparadores como era el roast como que se le daba menos importancia entonces sí que había un punto como de que yo llegué allí dije oye son muchos chistes yo tengo muy mala memoria tendréis pronter y tal para echar un ojo de vez en cuando para saber qué chiste viene a continuación y me dijeron como el mismo día no, no hay pronter y yo ok pero es que no me sé son como es mucho texto sé que suena muy hijo de puta cómico haz tu trabajo apréndetelo pero es que no tengo muy mala memoria siempre la he tenido y es como no tienes posibilidad de leer los chistes o sea de tenerlos de referencia ya no de leerlos que tampoco es necesario entonces yo no tenía nada y dije vale puedo salir con los papeles tal no sé qué bueno sí y de repente es como tengo que tener el micro en la mano los papeles en otros me dais un taburete había este rollo como de no sé si te podemos dar un taburete o sea había este rollo un poco como de tío vamos tan a tope este evento es tan en la primera edición tan precario al principio y tan tal que tampoco estamos centrados el equipo está centrado en las peleas no nos vengas tú que vas aquí a contar cuatro chistes con mierda y entonces claro yo estaba un poco en una situación como de no quiero poner nerviosa a esta gente que está preocupada por hacer que esto brille y demás pero claro yo quería que lo mío quedase guay también entonces sí que moló porque de repente le dije yo a uno de realización oye he pensado que puede molar que a lo mejor yo puedo hacer dentro del ring el cuadrilátero sí el cuadrilátero puedo hacer allí el rose y puede quedar mejor y me dijo alguien de realización no 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 y a última hora viene Jordi sin que yo hablo hablado con él y me dice oye tengo una idea ¿por qué no te ponen un taburete y lo haces ahí dentro que va a molar más? y yo gracias Jordi tiene estas ideas de loco ¿sabes? pero que tiene todo el sentido del mundo y es tener un poco visión del espectáculo y tener un poco de noción de cómo van a molar más las cosas y a última hora se tomó esta decisión y creo que quedó mucho mejor y lo pude hacer con más calma y este año ya fue un poco más de ya no estaba tan vendido en el sentido de yo pude llegar allí sin tener que explicar oye voy a hacer una cosa que va a consistir que me voy a meter con los luchadores pero que es una cosa que no nos parezca más no ya estaba el público deseando la movida el equipo de realización creo que eran los del año pasado entonces ya era rollo el taburete te lo conseguimos tus pu**as hojas no te preocupes estaba todo como mucho más cuadrado guay y mucho más cómodo y mucho más mucho mejor yo de hecho lo del roast es una cosa que se lo comento yo a Jordi antes de lo del dogfight yo le comento lo de oye si tú para algún evento necesitas un roast que cuentes conmigo que es una cosa que no se hace mucho en España a mí me encantaría hacerlo y él sabe mucho de comedia porque es un tío que yo le he visto en los podcast muchas veces hablando de Chappell de Gervais y de cómicos de fuera y me dijo va tío pues sí pues me molaría que no lo he visto mucho en España y tal y cuando sucedió esto me llamó y dije tío y has tenido algún problema sobre todo en la primera edición con algún luchador hubo un momento que cuando hago el chiste de de lo de las bombas de Atocha que no recuerdo el nombre del luchador que es un tío majísimo pero en ese momento yo no sabía que era un tío majísimo y yo no sabía que hasta qué punto estaba jugándolo o no entonces yo lo que vi es a un pavo al que yo le hacía un chiste el pavo que es un tío enorme mazadísimo yo soy un puto y me hacía como así al otro lado de la valla que era una valla que estaba abierta por aquí o sea te lanzaba un sillazo y tú veías la peña que fue a ver el primer dogfight y eran todos parecían los X-Men o sea eran como cada uno tenía un superpoder no sé cuál pero estaban todos puto miedo y luego al lado de él de un pavo haciéndome así del que estoy haciendo un chiste está toda su crew que son los pavos de su gimnasio con unas sudaderas y tal puestas así como en plan de como si fuesen de un videoclip de trap también haciéndome todos así y yo en esos momentos sí que hay un rollo como de supervivencia y no sé qué chiste le hago le hago en respuesta como de no sé si voy a morir y me van a lanzar un sillazo pero yo voy a tirar para adelante y de hecho ves como en el si ves el primer dogfight ves como hay un momento ahí en el que le hago ese chiste yo veo claramente como hay una especie de amenaza que yo no sé en ese momento os prometo que no sé si es de coña o no y tiro para adelante pero yo en mi cabeza lo que estoy pensando es que estás haciendo que estás haciendo no hagas esto vas a morir y luego por supuesto estaba de broma y fue como muy guay decir comprobar que tío que son todos super majos los luchadores o sea yo decía esta gente es presidiaria no van a entender esto me van a matar a la salida tal y cual tío todos muy majos encantadores y muy guay la otra que me gustó del Ross fue en la segunda edición esta última que improvisaste la última la cosa con Franco Tenaglia es que a mí Franco Tenaglia en una publicación en un post de internet me deja como un comentario como un poco agresivo de repente unos meses antes del Dogfight 2 en el que dice que me va a matar como por lo del año pasado y yo digo tío Franco Tenaglia me quiere arrancar la cabeza y tú buscas Franco Tenaglia en Google Imágenes y te dicen que ese tío te quiere matar y que vais a estar en un mismo evento en los mismos vestuarios y tal y hostia de miedo pasas entonces yo le escribí a Jordi oye Jordi pasa una cosa me ha dejado este comentario Franco yo el chiste lo voy a hacer igual pero me gustaría no morir entonces hay posibilidad de que como que hay un pavo que tenéis seguridad que esté un poco pendiente porque yo el chiste lo voy a hacer igual entonces hay posibilidad de que y me dice no pero no creo que pase nada David y yo vale fantástico y entonces yo no me lo encuentro a Franco hasta luego su pelea pasa lo de la pelea efectivamente él gana le ofrecen repetir la tener como el tío el subcontrincante le ofrece como tener la revancha y él dice que no y entonces le acusan como de gallina cuando realmente ha hecho algo muy ilícito que es decir mira no yo he ganado ya ya está entonces hay un momento al final del roast que yo me lo salto y llega un bloque que es el roast a las chicas a las luchadoras a las luchadoras y de repente digo y hablando de mujeres Franco Tenaglia yo todo esto seguía pensando que este tío me quería arrancar la cabeza y entonces pasa el roast yo estoy en la fiesta de después que estamos todos con Jordi con Xocas todos y de repente tengo un colega que se llama Juan Frank al lado y me dice está Franco Tenaglia detrás de ti todo esto tres de la mañana cubatas ya llevamos todos cubatas encima y yo que no que está Franco Tenaglia detrás de ti y te están mirando me doy la vuelta y efectivamente está Franco Tenaglia mirándome con la cara más de malo de James Bond que he visto en mi vida y viene me agarra como que me agarra a la nuca como el que te va a dar un abrazo pero parece que te va a arrancar la cabeza también y tío efectivamente me da un abrazo y me dice menudos huevos tienes y fue como tío que pago más majo y fue como majísimo luego estuvimos bueno hablamos muy poquito tiempo pero fue un tío encantador y fue como tío vale era trash talk de este no era que me quisiese arrancar la cabeza pero como yo nunca veo MMA ni ver estas cosas yo de verdad pensé que vale este tío me va a matar es normal también te digo yo lo he visto a mi me daría mucho miedo el punto este de va voy a soltar el chiste pero tener los goos de decir no solo lo voy a soltar sino que le voy a meter un chiste aún más ofensivo en la categoría de mujeres a un hombre que acaba de ganar pero da igual le voy a seguir el rollo al público de hecho hay un momento en el roast que yo digo en el 2 fight 2 que digo sé que esta noche tienes dos objetivos matarme y vendernos a todos una flauta de pan a la salida pero no lo vas a conseguir y esto era porque yo de verdad pensaba pensaba de verdad que el tío me y no 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 era todo juego de este de trash talk y tal pero claro yo que soy ajeno a ese rollo yo decía esta gente va a tope y va en serio y cuando dicen que van a matar a alguien y no son todos hasta franco tenaglia son todos majos y gente normal soni sony sony hand